Las arrugas dinámicas o líneas de expresión se producen por el movimiento continuo de ciertos músculos cuando hacemos gestos como fruncir el entrecejo, elevar las cejas o reírnos. Se pueden corregir con el uso de toxina botulínica que ayuda a que el músculo no se contraiga en una forma tan fuerte dando a la mirada un aspecto relajado. La toxina botulínica no solamente quita la línea, quita la arruga, sino además embellece la mirada porque hace que el ojo se vea mucho más abierto, que la expresión de la mirada sea más fresca y más natural. La toxina botulínica también puede ser usada en los músculos del cuello, los cuales al contraerse con fuerza pueden traccionar la mejilla hacia abajo haciendo que se vea la mejilla descolgada. Cuando se aplica toxina en estos músculos del cuello, se define el perfil y el contorno de la cara lo que hace que el aspecto de toda la cara mejore considerablemente. ¡Gracias! ¡Gracias!